Ahora, No Te Alertas Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Les saluda Cintia Maldonado y esto es No Te Alertas Telemundo. El supuesto atacante de Planned Parenthood regresó a corte para su adencia preliminar. Robert Deer previamente fue considerado incompetente para enfrentar juicio por los 179 cargos contra él en relación al tiroteo del noviembre pasado. Cámaras no fueron permitidas en la sala de corte. Informes dicen que los fiscales del distrito solicitaron los registros de salud mientras él era evaluado. Deer comentó en corte que él no diría nada. Deer estará de regreso en corte el 17 de noviembre. Estos informes y mucho más en telemundosurco.com. Hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.